la saca en el fondo de Sport Huancayo para poder hacer goles hay que patear al arco, había rodeado la manzana a lo largo de todo el primer tiempo Huancayo, en la primera que se animó la armó bien por izquierda y apareció Ronald Huacha para marcar el empate en 36 minutos ahora en San Marcos Manucci 1, Huancayo 1 Ronald Huacha y que bien la baja, que bien la baja en este caso es Conan Rojas que termina pisando el área para generar un poquito más de volumen ofensivo porque terminan siendo 4 hombres los que aparecen dentro del área de Manucci tras el centro de Ángeles que era un centro anunciado era un centro que no tenía